Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a EBZ Gamer. Como estáis viendo, no os creáis que yo tengo aquí preparado un guión, yo voy a ir leyendo y voy a ir diciendo lo que yo estoy leyendo en el guión. Normalmente, bueno, normalmente no, nunca me suelo preparar un guión. Digo, voy a hablar de Metal Gear Solid, por ejemplo, y yo me siento aquí delante de la cámara y me pongo a hablar. ¿Vale? Os daréis cuenta también que yo no hago cortes, me gusta grabar el vídeo del tirón, son tonterías mías y yo soy así y lo hago así en el canal. Lo que tengo aquí puesto en la tablet es esta nota, ¿vale? Porque llevo con el Discord del canal varios días y al final siempre hago 3 o 4 vídeos y no acabo hablando del Discord, se me olvida. Y por eso me lo he hecho aquí la nota, para deciros, para que no se me olvidara de contarlo en este vídeo. Recordaros que tengo hecho un Discord del canal de YouTube en el que os podéis meter para hablar, sobre todo de videojuegos, pero en definitiva para hablar conmigo. Y si se mete más gente para hablar de lo que queramos, ¿vale? Ahora mismo estoy solo, estar en un Discord solo es un poquito triste. Somos 869 V0 ahora mismo en el canal, por lo que si tenéis Discord y queréis meteros en el Discord del canal, pues adelante, ¿vale? Que estáis invitados, os dejaré en la descripción la invitación al canal y pues si queréis uniros para charlar de videojuegos, estáis invitados. Bueno, como habéis visto en la introducción, ya tengo un par de vídeos hablando de uno de la película de Resident Evil, la última que salió, que es un chasco. Y también hice otro hablando de la saga de Resident Evil, ¿vale? Y la cronología. Pues bien, hoy os quiero traer un vídeo que creo que es muy interesante a los que os guste la saga Resident Evil, ya que se ha... Bueno, fue anunciado hace tiempo, tres juegos que han sido hechos o están siendo hechos por fans. Os voy a ir dejando las imágenes por aquí arriba, como siempre. Voy a empezar hablando por el Resident Evil 1. Sabéis que Resident Evil 1 tiene un remake que salió en 2002 o por ahí aproximadamente, no lo sé exactamente ahora. Pues bien, hay unos fans que están haciendo un remake, como estáis viendo en el tráiler, en el que toman los modelos de ese remake del 1 que salió en el 2002, para por ejemplo el tema de la mansión y demás. Y por ejemplo para el modelaje de Jill, pues han cogido el personaje de Resident Evil 3 Remake. Como podéis ver, tiene muy buena pinta, ¿vale? Tiene una pinta al Resident Evil 2 Remake que sacó Capcom oficialmente. Y como estáis viendo, pues es una jugabilidad de ahora. Con la cámara al hombro, la cámara aquí a la espalda, la posibilidad de ir andando y apuntando a la vez. Además, creo que, bueno, creo que no, se ve en el tráiler. Vamos a comenzar el juego ya desde la propia comisaría de Raccoon City. Justo en momentos antes de que ocurra lo que le ocurra al equipo Bravo. Y supongo que pues que nos comentarán, nos dirán al equipo Alpha que tenemos que ir a las montañas Harkleid. Y averiguar qué le ha pasado al equipo Bravo. Creo que es un comienzo que puede estar muy interesante. Es poderte mover por la comisaría antes de que ocurra lo que ocurre, ¿no? Y aparte también han dicho que vamos a visitar escenarios nuevos. Por lo tanto, bueno, por ejemplo, cuando llega el equipo Alpha antes de entrar a la mansión por el bosque con los perros. Se ve también en el tráiler. Creo que es un juego que tiene muy buena pinta. Es hecho por fans. Esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí Capcom no pinta nada. Esperemos que esto siga adelante. Ha sido anunciado que va a salir en este año 2022. Por lo tanto, desde aquí le doy muchísimos ánimos a estas personas que están haciendo esto posible. Ahora mismo sin ánimo de lucro. Voy a dejar de toda forma en la descripción las páginas web de tanto de este juego como de los otros dos. Bueno, aunque el otro juego es de los mismos creadores. Os dejaré las páginas web y también los canales de YouTube por si queréis echarle un vistazo. Como estáis viendo, este Resident Evil 1 Remake, vamos a llamarlo así, tiene muy buena pinta. Sale para PC. Evidentemente no puede salir en consola porque si no Capcom se lo crujiría. Y bueno, como estáis viendo, tiene una pinta impresionante. Y yo no se sabe ahora mismo exactamente con qué fecha concreta va a salir, pero yo intentaré traerlo en el canal. Voy a hablaros ahora del siguiente juego, que también es de los mismos creadores. Son dos chavales argentinos, igual que en el 1. Yo hablé en la saga de Resident Evil de este juego. Dije que era uno de los mejores en cuanto a trama y demás. Dije también que era el auténtico Resident Evil 3. Pues ellos consideran también lo mismo. Y como veis en este trailer, pues van a traer un remake hecho por fan de los mismos del Resident Evil 1. Del Resident Evil con Verónica. Como podéis ver, es exactamente igual que el remake del 1. La cámara atrás, apuntar mientras vamos andando, disparando. El modelo de Claire es el modelo de Resident Evil 2. Por lo tanto, pues veis que se ve estupendamente. Como dije, este juego es uno de los que tiene las mejores tramas de la saga. Y pues ellos llevan un montón de años trabajando en esto de forma totalmente gratis. Y bueno, aunque se puede colaborar con ellos si se quiere, se le puede donar dinero. Pero yo creo que lo voy a hacer porque, sinceramente, este trabajo y el Resident Evil 1 remake que hemos visto antes, tiene muchísimo trabajo, como estoy diciendo. Y bueno, es buen trabajo y esto hay que apoyarlo. Así que yo lo dejaré de todas formas en la descripción. Como he dicho, como estáis viendo, ellos han dicho que va a ser totalmente fiel al juego original. Pero solo que se va a ver, pues como se está viendo, con una jugabilidad y unos gráficos de ahora, ¿vale? Y bueno, este también va a salir a lo largo de este 2022. Sé que salió una demo no hace mucho. No sé si podré buscarla, a ver si no. De todas formas, yo este juego voy a intentar jugarlo y lo voy a intentar detallar al canal cuando salga. Estos dos, como he dicho, saldrán a lo largo de este 2022. Y ahora voy a hablar de uno que salió el pasado 2 de febrero. Que es este que os voy a poner por aquí. Que es el Resident Evil 4 HD Project. Que es exactamente el mismo juego, el Resident Evil 4. Salvo que le han mejorado las texturas, le han mejorado los gráficos. Ahora son realmente en HD. Como estáis viendo, pues se ve realmente bien. Y esta gente creo que llevaban 8 años trabajando en este proyecto. Por lo tanto, pues vuelvo a decir lo mismo. Esto hay que apoyarlo. Esto hay que darle apoyo. Porque el buen trabajo hay que agradecerlo. Y la forma de agradecerlo, pues de esta forma. 8 años trabajando día a día de forma altruista. Yo sinceramente, muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho. Y como estáis viendo, pues se ve estupendamente. ¿Cómo se puede jugar a este juego que ya está disponible? Pues tienes que tener, evidentemente es para PC también. Tienes que tener Resident Evil 4 que está disponible en Steam. Que te lo encuentras normalmente siempre en oferta. Por 5, 6, 7 euros. Te compras esa versión. Y en la página web que os voy a dejar en la descripción. Ahí explican ellos qué es lo que tienes que hacer. Porque realmente al final esto es lo que es un mod que mejora el juego original. Como digo, tenéis que tener comprado el juego de Resident Evil 4 en Steam. Y después meterle este mod que, como estáis viendo, sinceramente lo mejora. Vamos, lo mejora a un 100%. Parece otro juego y parece un juego actual. No le mejoran jugabilidad, solamente le mejoran una mejora gráfica. El apuntado y demás sigue siendo exactamente igual que en el juego original. Y bueno, estos son los tres juegos que quería traeros hoy. Por si no lo sabíais que habían sido anunciados, que se estaban trabajando en ellos y demás. Si os gusta la saga Resident Evil, me imagino que os gustará esta noticia. Porque yo cuando lo vi, a mí me encantó, sinceramente, la verdad. De momento Capcom no tiene intención de hacer remake de estos juegos que hemos visto ahora. Bueno, el 4 sí. Pero bueno, el 4 este es una buena tapa, ¿vale? Mientras que Capcom sale, saca el oficial. Por lo tanto, bueno, pues quería traeros este pequeño vídeo, este vídeo informativo, ¿vale? De estos juegos que iban a salir. Por si te gusta la saga Resident Evil y no la habías visto, pues para que sepas de eso, ¿vale? Por mi parte nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, hármelo saber, por favor, dándole un buen like. Si no estás suscrito, pues te agradecería que te suscribieras. Que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo. Y ya, pues si quieres bordarlo, que lo compartas en tus redes sociales. Por mi parte nada más, nos vemos el viernes, que os subiré un vídeo del Edge of Eternity, que sale ahora en Game Pass, os lo traigo el viernes. Es un JRPG por turno, que sabéis que me gustan mucho. Y eso, ese es el siguiente vídeo que os voy a traer el viernes. Y por mi parte en este vídeo nada más, nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!